Nos encontramos en el Festival Acústico de Música 2024 Big Bang 04 en Junio Estudiantina frente a la Casa de la Cultura. Vamos a observar lo que acontece en el segundo piso. Ahí podemos observar la participación de la Escuela Superior de Educación Artística, los profesionales que se encuentran en estos instantes. Muchas gracias a esta actividad que el día de hoy se está desarrollando aquí en la Casa de la Cultura. Desde el año 2005 hasta la autoridad, la dirección musical está a cargo del maestro Jaime Tipo Calcini. De esta manera es como se desarrolla el día de hoy aquí en la Casa de la Cultura, este gran evento organizado por la Escuela Superior de Educación Artística de Puno en coordinación con la Casa de la Cultura de la Municipalidad Provincial de Puno. Tenemos la presencia del director, el señor Cotrado, precisamente representante de la Escuela Superior de Educación Artística de Puno. Distinguida concurrencia, tengan todos ustedes muy buenos noches. Un cordial saludo a todas las dignas autoridades de la Municipalidad Provincial de Puno, así como de otras entidades. La ESO de Puno esta noche continúa con estas galas artísticas de interpretación de los diversos autores, de las ideas, motivos que han dejado en los años pasados. Y es una bonita ocasión para celebrar este acontecimiento que hemos iniciado desde la semana pasada bajo el epígraje de activarte performativo. Como una mezcla, como una combinación de las dulces expresiones artísticas que se pueden expresar en el lenguaje de la danza, de la música y de las artes visuales. En ese sentido, tengo a bien de hacer la presentación en esta noche de la banda sinfónica que está bajo la dirección del maestro Jaime Tipo Calcina, quien va a tener a bien de dirigir a este digno grupo de jóvenes y señoritas que muy bien han ensayado y que esta noche nos deleitará con sus máximas virtuosidades. Los dejo en presentación a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Fuertes aplausos para estos músicos. Obertura de conciertos del autor Robert Smith ¡Gracias! 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 A continuación, presentamos el tema Odilia, Pop. Vamos a dialogar con el señor director de la ESFAP1. Señor director, importantísimo lo que está ocurriendo aquí, aconteciendo en la Casa de la Cultura. Sí, bueno, venimos desarrollando las actividades que se han programado en estas dos semanas, denominada Activar el Departamento de Dios, como una gama de intercambios entre los recuerdos de la ESFAP1, como está, las actividades, las actividades, las actividades y las actividades. En esta ocasión, hace ganas de su institución, cuando se publica bajo la dirección del licenciado, en el tiempo que estamos escuchando magníficas obras que vienen de los siglos pasados, de décadas pasadas, los que realmente nos ha hecho este sentimiento, la idea, la idea, la idea, los que produjeron los autores. Entonces, siempre se nos da la invitación, la invitación, la invitación, la invitación, la invitación, para que todavía, en la que hoy, a segunda mañana, hasta el día viernes, podamos sacar sobre esto, de las presentaciones de las investigaciones que venimos desarrollando. De esta manera se vive a plenitud en la Casa de la Cultura, pues este mensaje sinfónico de parte de la Escuela Superior de Formación Artística de Pono, siempre en esta casa importantísima, la Casa de la Cultura. Cumplimos con nuestra labor periodística. Nos encontramos en la Casa de la Cultura, vamos a adorar su nombre por favor y la representación. Bueno, ante todo, primeramente agradecerle por la visita a la Casa de la Cultura y a la actividad que se está realizando. Mi nombre es Reitando Condorio Escarcena, encargado de la Casa de la Cultura. En esta oportunidad se está llevando la actividad la presentación de la banda sinfónica de Resopurro. O sea, concordando con las actividades que hemos tenido la semana pasada y esta semana también, que va a llegar a su fin el día viernes. Señor Reynaldo, felicitaciones. Vemos que es un lleno total, se está viviendo una fiesta de cultura, de arte. Realmente, realmente revalora lo que decía un gran ilustre puneño, Puno es tierra de artistas. Efectivamente, si no, en esta oportunidad estamos presentando lo que es eso, todos sus elencos, sus elencos de danza, sus artistas, sus turistas, todo, ¿no? Entonces, es así que ya el viernes también está en la clausura. Y como sabemos, todos los días ha habido presentaciones y va a haber también presentaciones, ¿no? El día de mañana también se presentan los elencos de danza y el día viernes es la clausura en sí, ¿no? Hay una sorpresa especial para los que van a venir. Se les invita a toda la población puneña que nos venga a visitar. Como usted lo ha visto, es un lleno total, es un lleno total. Durante todos estos días ha sido así, ¿no? Finalmente, agradeciendo la entrevista, su exhortación, siempre sabemos que la Casa de la Cultura está abierta de par en par constantemente a los puneños y las puneñas y también a los visitantes de carácter nacional e internacional. Sí, efectivamente. Tenemos visitas desde el extranjero, tenemos visitas de nuestros hermanos puneños, de todos lados, ¿no? Entonces, es así que el día de ayer también, por sorpresa, revisando el cuaderno de asistencia, llegamos a una cantidad de 350. Como usted puede ver ahora, también estamos en total, ¿no? Entonces, de repente vamos a llegar a la misma capacidad también, ¿no? Entonces, sí, la Casa de la Cultura y a través de la subgerencia de promoción a educación, cultura y deporte, desde la municipalidad, estamos apostando a este tipo de actividades, ¿no? Revalorando e incentivando que visiten a la Casa de la Cultura, ¿no? De esta manera, en la Casa de la Cultura se está realizando el Festival Acústico de Música. Interesante, interesante lo que acontece, es un lleno total, la Casa de la Cultura, en donde se han congregado muchos dedicados al arte, ¿no? Y efectivamente, la estética, la belleza. Aquel que practica el arte, la estética, la belleza, no tiene tiempo de hacer el mal, decía un ilustre puneño. Bueno, hace el bien a la humanidad. De esta manera, en la Casa de la Cultura se desarrolla esta importante iniciativa en una diosa estratégica, la Escuela Superior de Producción Artística de Puno, con la Municipalidad Provincial de Puno, en la Casa de la Cultura. Cumplimos con nuestra labor periodística.